Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Esta tarde hoy vamos a hablar de Ípica y nos vamos a centrar en la ciudad china de Chongqing, ya que María y Patricia han decidido viajar hasta el país asiático para enseñar y demostrar lo que más les gusta, que es cuidar y montar a los caballos. Vamos a conocerlas esta tarde y que nos cuenten cómo han hecho eso, cómo decidieron irse tan lejos para enseñar lo que les gusta. Muy buenas tardes, Patricia, muy buenas tardes, María, muchísimas gracias por venir y contarnos, antes de decidir esta iniciativa de iros tan lejos, ¿qué es lo que hacíais aquí? María, comienza, contanos tú. Clases de quitación, todo el día trabajando en mi centro Ípico, en el día. Y trabajar y trabajar y trabajar. Algo diferente que hacías tú, ¿no, Patricia? Sí, yo estaba estudiando. Justo antes de recibir la noticia, me estaba haciendo la mudanza para empezar bachiller. Fue algo muy inesperado. Ya me imagino, ¿cómo fue entonces? ¿Cómo surgió esta iniciativa de iros hasta Chongqing? Recibí un email con una oferta de trabajo en China. Pues, de broma, se la envío a mi madre para decirle, pues mira, qué ha pasado, ¿no? Y ella, contesta, contesta. Y yo, pues estás loca, mamá, espero que me vea China. Mándales el currículum. Bueno, vale, pues ahí va mi madre, me edita el currículum súper mega rápido, en dos minutos, con carta de presentación, y lo envío. Y a los dos minutos me contestan. Y empiezan a enviarme vídeos a ver de sus alumnos y profesores, ¿no? Porque el profesor es allí, pues no tiene mucha experiencia, ¿no? Muy nuevos. Llevaban montando a caballo unos tres meses. ¿Se puede decir que es un deporte desconocido allí? Sí, 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 completamente. En la ciudad de Chongqing, experiencia cero. Cero. ¿Vale? La única experiencia que tenía es el dueño, profesor, que ha estado montando en Uruguay y recibió, pues la visita también de un jinete olímpico que estuvo con ellos ayudándoles a montar el club hípico. Pero solo pudo estar tres meses porque tuvo que volver a su país y eso, y empezar un poquito a poco. Síguenos contando de repente, tu madre te dice que mandes ese currículum, te mandan vídeos y ¿cómo termináis allí? Pues empezaron a hacerme preguntas de los vídeos, a ver qué, un poco para ver qué tipo de experiencia tengo, ¿no? Una entrevista, vamos, visual, vídeo. Y de repente, pues nada, videollamada, bueno, ¿y entonces qué? ¿Estás dispuesta a pasar la Navidad con nosotros en China? Y bueno, pues si hay que pasar la Navidad, se pasa. Pero así no te daba miedo. Sí, claro. ¿Y cómo fue entonces? ¿Cómo Patricia también decidió irse para allá? ¿Cómo fue? Yo, en ese momento, cuando María le mandó el mensaje a mi madre, yo estaba con mi madre. Sí. Entonces yo le dije, bueno, pues si va ella, pregúntale si puedo ir yo también, yo la acompaño. Y fue ella la que les preguntó, oye, ¿puede ir mi hermana? Y tal. Y eso sí que es suerte, porque conseguir también que pueda ir tu hermana contigo. Bueno, suerte no, ¿no? Porque en realidad la que fue a trabajar fui yo. Ella vino como ayudante, o sea, han tenido un dos por uno. Ah, claro. Entonces, sí, sí, claro, visto así, la suerte es para los dos. La posibilidad de haber podido ir para allí y por lo menos así te vas hasta un lugar lejísimo si ya no vas sola, ¿no es? No vas sola, sí. Yo quizás si hubiera tenido que ir sola, igual me hubiera echado atrás y me hubiera ido, ¿eh? Sí. Pero además tú ya también tienes nociones, ¿verdad? En este campo. Sí, llevo montando desde pequeñita, es ella la que me ha enseñado siempre, es mi ejemplo a seguir en la equitación. Pero nosotros nos preguntamos, ¿uno se va a China? ¿Cómo se explica la barrera? Hay una frontera idiomática. ¿Cómo os explicáis, cómo entendéis, cómo llegáis a la gente? El silencio lo dice todo, ¿eh, María? ¿Cómo habéis conseguido? Para empezar, las entrevistas y todo esto, tuviste suerte, ¿no? Tuvimos suerte porque los dueños del centro hípico, Juan y Sean, han estado estudiando en España y saben bastante español, entonces ha sido fácil, ¿no? Pero quizás fuera, ya no con ellos, ¿no? A veces lo hemos pasado muy mal, ¿eh? Con el idioma, ¿sabes? Porque... Sí, ha sido difícil porque no se parece a lo mejor a otros idiomas, inglés, francés, que parece que es un poco más serio. Y los gestos y las expresiones, ¿no? Ellos están hablando normal y parece que te están riñendo por algo, ¿sabes? Es otra formalidad, es diferente. También me comentabas que había veces que sí que es verdad que estaba esta persona con la que estuviste en contacto que te hablaba en castellano, hablabais en castellano, pero a veces que no estaba. Y teníais que afrontar las clases con la gente que estaba sin saber nada. ¿Cómo se hace eso? Es que yo no entiendo, qué nerviosismo, ¿no? Mira. No, no nerviosismo. Al final, te adaptas, ¿no? Porque si ellos montan a caballo y tú también montas, al final... El idioma parece... Vienes, le dices, acércate, le pones y tal, ¿no? Bueno, de todas formas, la primera semana que estuvimos allí, dimos una clase teórica, nos hicimos unos dibujos, ¿no? De partes del cuerpo de la persona, partes del cuerpo del caballo, equipo del caballo, casco. Entonces, ellos aprendieron, pues, tres, cuatro palabras de 20 y nosotros también uno o dos, ¿no? Y siempre tenía la chuleta en el bolsillo. Ah, bueno, entonces, ¿habéis aprendido alguna palabra? ¿Son fáciles de decir? Bueno, ya diciendo Chongqing, que me habíais dicho que era Chongqing, también se decía, supongo que las palabras deben de ser complicadas. Mira, creo que tardamos como un mes en aprender los nombres de los niños, o sea, de los otros profesores. No se nos queda... Claro, es mucho más difícil que... Sí, porque son todo palabras nuevas. Ellos tienen otra pronunciación, ¿no? Como nosotros, ¿no? ¿Sabes? Hay una niña, ¿no? Que se llama Chou. Pero si tú dices Chou, es... No será por aludida. Una palabrota en español, ¿sabes? Entonces, y en chino. Hay que tener mucho cuidado cuando no se sabe si casi es mejor los signos que así, por lo menos no tienes problema. Me comentabas que fue hasta el mes primero en el que empezasteis a saber el nombre de los alumnos, pero ¿cuánto tiempo habéis estado allí? Tres meses. ¿Y han sido largos o cortos? Al principio parecía que el tiempo pasaba muy, muy despacio, ¿no? Porque echas de menos tu casa, la familia, pero llega un momento en que los días pasan tan rápido porque parece que todos son iguales. Y ha llegado un momento en que hemos dicho, solo queda una semana para irnos. ¿Qué ha pasado todo este tiempo? ¿Qué hemos hecho? Y no lo sabíamos. Habéis ido a esta ciudad china, Chongqing. ¿Cómo es? ¿Cómo está? Contadnos un poco de este lugar. Nosotros nos pasábamos de miércoles a lunes en el centro hípico en una montaña. Bajábamos a la ciudad el lunes por la tarde hasta el martes de noche. La ciudad es increíble, increíble. Ves una cosa y al lado ves otra, mucho más grande y mucho más bonita. O sea, era como niñas pequeñas. Luces, edificios, museos. Es todo impresionante. ¿Y qué tal vivir durante las semanas en esa montaña? ¿Qué dices? Pues mira, al principio era extraño, ¿no? Porque nos levantamos a las ocho de la mañana, intentábamos desayunar, café, porque allí el café no es algo muy habitual como aquí, lo manté. Hasta las una, hasta la una. Nos íbamos a comer, después de comer, una casita que había arriba, había dos cocineras contratadas, nos hacían la comida como para todos, ¿no? Con palillos, arroz, y te vas sirviendo lo que quieres. Después nos echábamos una siesta hasta las dos y media. Ah, no estaba nada mal. Y después hasta las cinco y volvíamos a cenar a las cinco de la tarde. Y ya estaba la jornada laboral terminada. Y después nos quedábamos en la habitación o... Bueno, la primera semana solo estábamos en la habitación, videollamada con... Casa de familia. Con la familia. Sí. Y nos dormíamos a las once de la noche al principio. Después fue pasando el tiempo y ya nos hicimos más amigos. Claro. Pero el día da para muchísimo. No es como aquí, que sales de trabajar y te vas a cenar y ya dices, no puedo más, estoy cansado. Allí no. Allí te da el día para todo. Las costumbres son diferentes, ¿verdad? Allí la hora de comer es la hora de comer. Se puede parar. China, pero la hora de comer es la hora de comer. Y dormir, que es un detalle. La gente duerme en las discotecas. En las discotecas. La gente duerme de pie. Bueno, aquí en España también cuando ha bebido a lo mejor demasiado. Duerme y estás en un centro comercial y la gente está sentada durmiendo, sentada, apoyada contra la pared. Pero no solo la gente que va a visitar, ¿no? Tú entras a una tienda y la dependienta puede estar sentada durmiendo. O pasas, ¿no? Y ves a la gente en las tiendas de muebles durmiendo. Es algo tremendamente curioso, pero es muy, muy habitual. No se trabaja tanto, ¿no? O sea, se hacen muchas horas. Y muchas paradas para dormir, por lo que me contaste. Muchas horas. Y porque, claro, una ciudad tan grande a veces te lleva una o dos horas llegar a tu sitio, tu lugar de trabajo. Entonces, tienen que levantarse mucho antes. Entonces, pueden trabajar todo el día hasta las seis, siete de la tarde. Son muchas horas. Entonces, la gente duerme y come, pero tranquilamente es otra calidad de vida completamente diferente. Merece la pena ir para allí. Lo agradeceríamos todos por las condiciones de vida. A mí realmente me emociona la... ¿cómo explicar? Lo que valoran el trabajo de cada uno. Yo nunca que lo he sentido aquí. Y allí, después de cada clase de equitación, de cada ayuda, la gente te da las gracias. Y lo entendías, que te daban las gracias. No, era como, no problem. Es mi trabajo y la gente gracias de corazón. Es... ¿Qué opinas? ¿También notabas...? Sí, es diferente, ¿no? La forma en que aprecian tu trabajo y tu formación. Y la forma en que son capaces de expresarlo abiertamente. Es gracias. Y gracias por estar aquí. Gracias por enseñarnos. Además, convivíais con los restos de profesores que estaban allí. La habitación es de 1 a la 7. Y cada uno en una habitación. ¿Cómo ha sido la relación con ellos? ¿Se notaba bastante que carecían de toda la profesionalidad, tal vez, o que no sabían demasiado sobre este deporte? Sí. Yo cuando llegué allí, yo dije, estos niños están todos locos. Se van a matar. Pero valoran tanto el trabajo y tienen tanto respeto, bueno, a mí o a Patri, ¿no? Que ellos siempre han intentado siempre mejorar, progresar, aprender. En su tiempo libre venían a ver el resto de las clases o... Mira, grababan. Cada vez que me subía yo a un caballo o decía algo, me estaban grabando con el móvil. No me dejaban coger una barra para poner un salto. Venían ellos a ponerlo. Estabais como unas reinas allí, entonces, por lo que puedo ver, sí. En cuanto al aspecto económico, ¿al final has supuesto una inversión el ir para allá o no? Porque supongo que allí todo está bien, pero a lo mejor los niveles de ingresos es inferior. No. Es... te pagan por lo que trabajas. Valoran tu trabajo. Por lo que me estáis contando, está claro que habéis venido aquí, habéis estado tres meses, pero vais a tardar poco en volver para allí. Sí. Y esperamos, ojalá, pudiésemos volver ahora, ¿no? Pero ahora es el momento de que sean ellos los que vengan aquí para formarse con María. Cuéntanos, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cómo va a ser esto? Van a tener que aprender todo desde el principio. Allí, China, es una gran burbuja donde no pueden acceder a información. No es como aquí, entras en YouTube y buscas, ¿y esto cómo se hace? Y tal. Allí no. Allí es imposible. Yo sé que cuando ellos lleguen aquí, aterricen, la cara de ellos va a ser... ¡Guau! ¿Sabes? ¡Qué bonito! Es que es completamente... Es como si estuvieran en una burbuja y salieran de la burbuja y se van a quedar... Fascinados. Fascinados. Debes estar deseando el ver como alguien, justamente, cuando ve algo por primera vez, algo nuevo y diferente, que se va a hacer un cambio bastante importante. ¿Cuántas personas van a ir y cuándo va a ser? Van a empezar a venir de una a una. Sobre tiempo estimado, más o menos, tres meses cada uno. Y en principio, pues, son unas cinco personas. Y con la idea de que también vengan los alumnos con los que han estado dando clase conmigo, que son niños de 11, 12, 13 años, que ahora se quedan sin profesor, sin profesor extranjero, y que quieren venir de... Pero les sale un poco caro el estudiar de quitación. No importa. Me refiero por el vuelo, que venir hasta aquí... Sí, pero ellos... En China, a los niños se les da todo. Todo. Toda la familia pone dinero para que el niño tenga todo. Para su educación, para sus juguetes, para su ropa, todo. Todo es para por y para los niños. Siempre de una nueva experiencia se aprende algo. ¿Qué dirías con qué es con lo que te quedas? ¿Qué es lo que aprendiste? Quizás la poca importancia que tiene el estar preocupado por tu imagen. No por cosas tan banales como tu ropa o cómo te ve la gente. Y cómo centrarte más en cómo eres tú y en cómo son las otras personas, y no su envoltorio. Porque si allí algo nos ha llamado mucho la atención es que la gente va en pijama por la calle. Se quedan dormidos, van en pijama... Sí, es... y les da igual, no importa. La gente tiene sus vidas y sus preocupaciones y da igual cómo seas tú. Vas a las discotecas y vas en chándal. Sí, la verdad, es una cultura completamente diferente que tal vez debamos aprender un poco de ellos. Es de noche, hace frío y la gente baja a comprar a la tienda en pijama o va a pasear en pijama. Y nadie dice nada y es normal. De toda esta experiencia, ¿qué es lo que has aprendido tú, María? No sé qué decir. De todo. Yo, que... El mundo es más grande que solamente Ferrol, ¿no? O España. Y hay mucho que ver. He aprendido a quererme más a mí misma. La verdad que por lo que me estáis contando, este debe ser un viaje que debería de hacer todo el mundo. Porque llegas, te valoras, haces lo que te gustas. Hemos tenido la suerte de encontrarnos con más gallegos, más españoles en la ciudad. ¿Allí? ¿También? Sí, entrenadores de fútbol. Se ve que es una ciudad que apuesta por el deporte. Sí, porque no tienen ni idea de nada. Entonces, llevan a extranjeros. Porque es una ciudad que era pequeña y ahora está creciendo muchísimo. Y tienen que alcanzar un buen nivel. Y ellos... Invierten en ese nivel. Entiendo que después de esta experiencia y vas a comenzar a estudiar, ¿qué vas a hacer? ¿Tienes pensado incluso el dedicarte como tu hermana y ponerte en el mundo de la épica, la equitación? O... Porque supongo que después de esta experiencia debes de estar en un momento de... ¿Y ahora qué? Sí, yo creo que no sería capaz de poner todo el esfuerzo y dedicación que tiene ella, ¿no? Porque para ella es su pasión. Yo continuaré estudiando y haré siempre todo lo posible para poder seguir aprendiendo de ella. Pero sé que nunca voy a ser capaz de alcanzar su nivel. Yo seguiré con mis estudios siempre intentando apoyarla en lo que ella haga. Pero supongo que el hecho de dejar a un lado un tiempo en los estudios, por irte a aprovechar esta oportunidad, que es una oportunidad única, también debió de ser una decisión complicada. Fue una decisión muy complicada. Porque justo empezaba el curso, estaba en medio de la mudanza, porque me tuve que mudar para poder ir a estudiar lo que me gustaba. Y solo estuve una semana de clase. No había ni desempaquetado las maletas. Bueno, por lo menos así no tuviste que volverlas a recoger. Hay que ver la parte positiva de todo. Tenemos que ir terminando esta entrevista, pero me gustaría que viéramos y que nos contarais, pues bueno, que ya más adelante a ver cómo ha ido este proyecto, que estoy segura, que no sé yo si no, María, no te vemos dentro de poquito, después de esas cinco personas que van a pasar por tu centro y que les vas a enseñar equitación, si terminarás tú allí en la ciudad asiática dando clases. ¿Qué opción te gustaría más? Siempre, Ferrol, la casa, la familia, es lo que uno quiere, ¿no? Y lo que se lleva en el corazón, pero realmente hay que mirar con un futuro. Y a día de hoy, si me ofreciera volver a ir, volvería a ir. ¿Hay oportunidades de volver a ir? Bueno, en principio, ahora mismo no. Pero porque ellos quieren venir a formarse, entonces no quieren que yo vaya, quieren que ellos vengan aquí. Porque no solo para aprender equitación, sino ver otros centros hípicos, ver el mundo del caballo en España en general. Pues chicas, ha sido un placer que hayáis venido hasta aquí, a este espacio abierto, para contarnos esta experiencia inolvidable y que esperemos que dentro de unos meses nos vengáis y nos contéis cómo han ido esas clases de equitación aquí, para personas chinas, que no sé ahí en qué momento vais a entenderos con ellos. Porque también va a venir alguien... No, por tu cara parece que no. No. ¿Os habéis propuesto entonces para este año, para este 2018 Aprender Chino? Sí, sí. Sí, ¿verdad? Tenemos un maravilloso Google Traductor, que en China no funciona, pero aquí sí. Y que nos salga de mucho. De mucho. María, Patricia, daros las gracias y toda la suerte que te vaya genial en tus estudios y a ti con la equitación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Y muchísimas gracias también a ustedes. Ya saben que nos pueden seguir en la página web www.tvferrol.es También a través del canal A la Carta en YouTube o en las propias redes sociales. Que tengan muy buena tarde. ¡Suscríbete al canal!